Hola, estamos aquí bregando con el Troca. Pueden ver, esto es un 1949 Chevrolet Ford. Como pueden ver aquí, estoy montando los guardalodos y el estribo, que es junto, es una pieza junta. La pueden ver aquí, esta es la del otro lado. Las construí en cobre y después las borré en papel de wrap, de plástico, que ya viene con color. Así que, noten las ruedas, noten el frente, miren las luces, miren la caja. En la caja yo la voy a usar para poner, después voy a llevar una esponja ahí adentro y después le voy a poner para poner los lápiz, plumas, las navajitas estas que yo tengo. Como estas que están aquí, que tengo muchas clases, que van a estar aquí. Así que, estoy trabajando en esto. Y a la misma vez también estoy cosiendo un pantalón. Ustedes no saben que yo coso también. Y a veces uno aprende cosas para hacer por la necesidad. En Nueva York, Carmen y yo estábamos tan y tan y tan mal de dinero y Carmen estaba en cinta de Joe, el hijo, mi hijo mayor. Que yo tuve que comprarme una maquinita, pequeñita de esa de coser. Y yo le cosía batas, de esas que usan las mujeres cuando están en cinta. Yo le cosía batas a Carmen y también me hice una chaqueta. Me hice una chaqueta para mí y camisas y cosas así. A mí me gusta coser también. Y yo sé coser muebles también de asientos. Yo aprendí con el hermano Guinard en Tampa coser los asientos de los carros. Yo también sé hacer eso. Y hago los liners de los carros, el techo por dentro. Lo sé hacer también. De hecho, el carro mío, el Civic, ya se lo ha cambiado dos veces entre Carmen y yo. Fue una época muy mala. No teníamos dinero ni para comer. Yo no sé, de la noche a la mañana me compré un carrito viejo y lo arreglé y lo vendí. Y me saqué un poquito de dinero. Y me decía, pues déjame comprar otro. Compré otro y después compré otro y después compré otro. Y después compré otro. Bueno, al fin y al cabo tenía como 10 o 12 carros frente de mi casa en Nueva York que parecía un dealer. Un día pasó un policía y se paró al frente de mi casa. Y me miró y me dijo, you think you are a wise guy, ¿no? Wise guy. Y fui para el panel y yo le dije, no, I'm a nice guy. I'm not a wise guy. El policía se río y se fue. Yo creía que me iba a dar un ticket por todo ese montón de carros que tenía al frente de la casa. Y nunca me dieron un ticket. Allí trabajé como tres años. Y ahí fue que me paré en pie por fin. Y empecé mi negocio de vender ropa también. Y trabajaba en un body shop. En Alden, body shop y Lewis Auto Repair. Y ahí fue que me paré en pie e hice un poco de dinero. Y hasta que me vine para acá. Así que yo vendía ropa, pero me gustaba también coser cosas así. Especialmente cuando estuve en una necesidad, pero brutal. Un tristecito que le voy a decir es que toda mi ropa es de JCPenney. ¿Por qué es de JCPenney? No porque tenga dinero. Porque JCPenney me la pían, la ropa. Y yo la pago poco a poco. Especialmente cuando viene el día del memorial, la asamblea. Pero nosotros siempre, por más de 30 años, casi 40 años, compramos la ropa en JCPenney y la pagamos poco a poco. Pero hay otra razón también. La otra razón es que si notan este pantalón, ya me queda muy chiquito. Y entonces todos los pantalones que vende JCPenney son pantalones que son stretch. O sea que si tú engordas un poquito, todavía el pantalón te sirve porque el pantalón tiene unos elásticos que estiran. Y entonces, y si tú vuelves a rebajar, pues entonces vuelven a tu side normal. Así que, es de mucha ventaja comprar en JCPenney. Yo no estoy dándole un anuncio a ellos, pero es una realidad. Porque Carmen por primera vez cuando empezó a trabajar, ahí fue que fue a trabajar a JCPenney. Carmen trabajaba en el mall de la tienda de JCPenney. Y él no ganaba mucho, pero por lo menos daba para comprarnos la ropa a los muchachos, para las asambleas. Y nosotros vestíamos muy bien. Todo el mundo nos decía, wow, ustedes visten bien. Ellos no sabían el trick. El trick es que Carmen trajo en JCPenney y cogía todos los especiales que había. Y aparte encima nos la fiaban. Y la pagaron a poco a poco y la cogieron bien, bien barata. Pues este pantalón, de mala fortuna lo compré allí. Es un buen pantalón. Este era rayón, pero no tiene stretch. Y entonces me está quedando ya chiquito. Entonces pues lo abrí para arreglarle un poquito. Porque es bien cortito. Bueno, no tiene mucho para extender, pero por lo menos le voy a tratar de extender tres cuartos de pulgada. Que por lo menos ya cuando me apriete el pantalón no me ahogo. Así que hacemos muchas cositas aquí para entretenernos. Y tal vez pues se rían ustedes con la estupidez que yo digo. Pero es parte de la vida. Que pasen buen día. Gracias.